La costra nostra, el puto Since, CBN Players, escúpenlo El cuerpo enjuto, seis meses de ayuno y seis de luto Debería comer más, abuela no te lo discuto Llego a mi casa en nube modo super saiyan Voces en mi quijotera que nunca se callan Dudas me apasayan, una lupión de incógnitas que no despejo Solo como el sol en el espacio, como un gato en un tejado Veo en un charco mi reflejo, el circular me empapa, mi mala pata Saco un cigarro pa' castigar mi pulmón y Camel me recuerda que fumar me mata Lo ignoro, como a todas esas voces que me incitan a infligiros sufrimiento Bueno miento, los devoro, vuestras lágrimas y llantos para mi son como oro Jugo sin corte, linda mujer traída pura y desde el norte Es otra vaina, es otra baza, seguid así que os van a llover hostias como a Gaza Contemplame en el manto cósmico, lejos de esto que llamáis tierra Ve que estos guaridos se han inventado una guerra Sweet motherfuckers, tibiazos como de Gasperra Vigila tu cerebro, bro, porque han llegado los hackers con la motosiel Finalizo en su cara, me quedo plasmado en su pupila Domino el arte de esgrima, soñar derrotándome, soñar mentira Me tiembla la mano, se me cae la vida No estoy triste porque todo se muera Nueva era, fantástico, no, claro que sí Me pregunta a mí, no confío en tu grandeza Fuma de esta rareza, acabarás pelado como las pilos en bolsa Bestia colosal, la que se agarra a mi pecho No puedes dormir, te asustas por las noches Con espasmos, lemas, ¿comprendes? Yo te elegí, hijo de puta, no tardes, tengo hambre Ya, no tardes, tengo hambre Corros tardes, pisos abandonados Estimado señor, le envío este recado Porque parece que se le ha olvidado Solo recuerda mis pecados, males pasados Viviendo el presente, sin más preocupaciones que lo que hay enfrente Cogiendo el tren en clase preferente Mi mante se transporta como un caza A 300 kilómetros de distancia se desplaza Abierto la taza, soy un manazas Ya lo sabes, el puto frío me acongoja Me apelmaza el alma Las lunas tintadas evitan que te acerques Prefiero no conocerte No tengo nada nuevo que contarte Aquel hijo de puta me picó el mechero Ojo por ojo y una movida menos Con los nervios a flor de piel Se me olvidó la conciencia en aquel tren Algo que no necesito, te lo repito Son tus insultos, tus movidas, tus mierdas y tus gritos Le tengo miedo al sol, soy un negado Prefiero pillarme el pedo, solo que mal acompañado Mañanas y tardes de banco en banco Con guaves migratorias cruzando el charco Volando por encima de los barcos Sinceramente, ya voy teniendo una edad Para empezar a conocerme más de cerca Para distinguir lo perjudicial de lo conveniente Lo correcto, lo siguiente Encabanillas con mi gente A callarse la boca, hermano Que os quede claro, perras Si Ned Costra salió de la cueva con un hacha Le echó la culpa al karma por su mala racha No gasta ni ahorra, no tiene ninguna hucha Guarda sus ojos rojos bajo de la capucha Incluyendo con un ritmo que causa catástrofes Los trofeos son baratos, me hay que trefes Me paso en el ojo boronjo, en el diente por diente Sueno especial, sueno diferente Dentro de unos lentes voy a lo que cuento Somos la costra y nos vengas con inventos Ah, no tardes tengo hambre No tardes tengo hambre No tardes tengo hambre Next in time Next in time Next in time Slugs at my competition, 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 competition When I finally got put together, I went back expecting a big welcome You know what they said? Your history moves right on to the next book you're standing in line Eh, y que no se te olviden los nuggets